Seguimos conquistando corazones en todo el Perú Y el abrazo cordial para la empresa Teresita Producciones Teresa Ceballos Lázaro y Lucho Aquino Y ahí está el heredero Lucho Gabriel Aquino Ceballos, en Uaral, capital de la agricultura Para todos nuestros hermanos recientes de Cajamarca Melona, tú me abandonaste Y dejando tu miedo te fuiste Aprovechaste que yo me encontraba postrado en un hospital Esperando ya tal vez la muerte sin tu presencia, palomita mía Porcelón, tal vez tú te fuiste Creyendo que amaba otra Tal vez, tal vez te aconsejaron Otras palomas malas de cifra Y tú paloma, paloma ingrata Eres culpable porque eres chisme Así con sentimiento Pablo Pablo Pablito Reyes Amigo mío Sin llorar Sin sufrir Que tú eres el hijo predilecto de Cajamarca Oye Oye Porcelón Tal vez tú te fuiste Creyendo Creyendo Que amaba otra Tal vez, tal vez te aconsejaron Otras palomas malas de cifra Otras palomas malas de cifra Y tú paloma, paloma ingrata Eres culpable porque eres chisme Vuelve, vuelve, palomita mía Vuelve, vuelve, va tu nidito Vuelve, vuelve, va tu nido Tal vez, tal vez si tú ya no vuelvas Me moriré con tantas penas Vuelve, vuelve, palomita mía Tu nido está como no has dejado Te sigo esperando Vuelve, palomita, te pido por favor Yo te esperaré hasta que tú vuelvas Si vuelves, palomita, mi vida cambiará Recuerda que ambos juramos amarnos por siempre Vuelve, palomita, te pido por favor Yo te esperaré hasta que tú vuelvas Si vuelves, palomita, mi vida cambiará Recuerda que ambos juramos amarnos por siempre Pablito y Manuelito Los hermanos Malimba Gozando, gozando Bailando, bailando Con la música de Pablo Pablito Reyes Esto es ritmo, esto es sabor Dale color, dale color Como suena ese requinto por Dios Así 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 Mi amigo José Lito Bacón El único No hay más ¡Hala! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete La gendelita de Casma Guarmey Barranca ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-Rico!